El Evangelio según San Lucas Queridos hermanos, estamos celebrando este martes de la 34ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, del Evangelio según San Lucas. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Soy yo y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta esta profecía de Jesús. Esta profecía que tiene como dos partes. Una profecía inmediata que se refiere a la destrucción del Templo de Jerusalén que va a ocurrir unos años después, en el año 70, por Tito, que va a venir y va a arrasar todo el territorio israelita, gran parte y sobre todo lo que es Jerusalén. Esto se refiere a él. Están contemplando Jesús con los apóstoles, tal vez varios discípulos más, la belleza del Templo y Jesús les dice, esto no quedará piedra sobre piedra. De hecho, el general arrasó y destruyó, que incluso hasta nuestros días nunca ha podido ser remodelado, reconstruido ese Templo de Jerusalén, que es el emblema del pueblo judío. Pero acto seguido, Jesús también se refiere a las cosas futuras, a lo que va a acontecer al fin de los tiempos. Estos anuncios de cosas catastróficas que tal vez nos llenan, por un lado, de temor. Uno dice, uy, todo esto va a pasar. Gente que va a decir que es el Mesías, que no lo sigamos. Dice rumores de guerras, de revoluciones, nación contra nación, reino contra reino, grandes terremotos, peste, hambres, grandes fenómenos aterradores, grandes señales en el cielo. Uno dice, uy, Dios santo. Todo esto que, de hecho, gran parte ha pasado a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de la humanidad, porque pensemos, ha habido guerras, terremotos, catástrofes, incluso en nuestros días, son los signos de que vamos a ese encuentro definitivo con el Señor. En algún momento Dios dirá, bueno, es el momento del fin de los tiempos. Lo cierto es que no sabemos cuándo será el fin de los tiempos. Y como no lo sabemos, nosotros tenemos que vivir cada día viviendo de cara a Dios y a lo que Él nos pide. No es que nosotros, porque ahora sabemos que es el fin del mundo, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y no lo sabemos, no sabemos si mañana es el fin del mundo, tal vez sea más adelante. A veces, ciertas noticias tremendas nos asustan y nos dicen, uy, Dios santo, qué cosas se escuchan, qué cosas se ven. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad han pasado grandes eventos que han conmocionado a la humanidad. En la historia de la Iglesia también. En los primeros siglos, una gran herejía de Arrio, el arrianismo, casi volteó la gran mayoría de la Iglesia. San Atanasio, un gran defensor de la fe de Nicea, dice, me acosté en la Iglesia Católica y me levanté en una Iglesia arriana. El emperador se había hecho arriano, gran parte de los obispos se hicieron arrianos. Y bueno, sin embargo, la Iglesia siguió adelante, a pesar de que en ese momento parecía que era el fin del mundo. Y esto ha pasado siempre. Pensemos lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esas guerras catastróficas, con ese desastre mundial de tantas muertes y tanta desolación. Pero bueno, la humanidad sigue adelante. Ojalá Dios nos conceda la paz, pero seamos conscientes que esa paz solamente la encontramos en Él. Entonces, no nos alarmemos cuando escuchemos hablar de rumores, de cosas. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cumplir los mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo, la participación en la vida litúrgica de la Iglesia, la participación en la Eucaristía. O sea, eso es lo que fundamenta nuestra fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño. Estamos en este mes de María. Qué mejor que encomendarnos a ella, para que sea ella la que nos traiga la paz. Y para que sea ella la que nos lleve a Jesús. En este día 24, la Iglesia celebra a San Andrés Dún Lach y a sus compañeros mártires. En Vietnam, en el siglo XVI hasta el siglo XIX, numerosos cristianos se distinguieron por su martirio. A causa de su fe cristiana, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos fueron perseguidos, particularmente Andrés Dún Lach y sus compañeros, durante el reinado del emperador Ming Mang, entre el 1829 y el 1840. Estos mártires de Vietnam nos enseñan, como todos los mártires, la importancia de ser capaces de testimoniar a Jesús hasta las últimas consecuencias. Aunque haya persecuciones, aunque haya amenazas contra la propia vida, nada vale más que nuestra amistad con el Señor. Eso es lo que tiene que llenar nuestra existencia. Y el ser capaces, aunque nos cueste, de testimoniarlo, incluso derramando nuestra propia sangre. Ayer meditábamos el cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. El quinto misterio de dolor que contemplamos en este mes de María, es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, después de llevar la cruz, el patíbulo en el cual va a ser crucificado, es crucificado. Ese dolor inmenso que tienen que haber sentido sus manos y sus pies, además después de todo lo que Él ha padecido. Pensemos que Jesús ha sido arrestado en la madrugada, o sea que el jueves santo hizo la última cena con los apóstoles, después se fue a rezar y ahí vino Judas con los soldados judíos, que lo apresaron ya de haber sido la medianoche. Jesús no ha dormido en toda la noche. Por eso se estila en la iglesia que el jueves a la noche se hace esa vigilia nocturna acompañando a Jesús. Jesús que no duerme, que es juzgado, que lo llevan ante los sacerdotes, después lo llevan ante Pilatos, de Pilatos va a Herodes, después vuelve a Pilatos, Pilatos lo termina condenando sin antes haberlo flagelado, pensando que con la flagelación los ánimos de los judíos se iban a calmar. Y lejos de calmarse piden con más ahínco la crucifixión de Cristo. Pilatos se lava las manos y lo entrega para que sea crucificado. Jesús toma su cruz y sale camino al Calvario. Debe haber llegado al mediodía del día viernes, ahí es crucificado y Jesús muere a las tres de la tarde. Por eso los días viernes para nosotros son días de abstinencia, días penitenciales, recordamos la muerte de Jesús. Y a las tres de la tarde se suele rezar esta bellísima devoción, la hora de la misericordia, la hora del amor infinito de Dios. A las tres de la tarde Jesús muere por nosotros. Que en este misterio cada vez que lo recemos recordemos este dolor inmenso de Jesús que lo hace por nosotros, por nuestra salvación y su muerte, su muerte redentora. Pero Jesús no muere nada más, resucita. Pero esto lo veremos cuando contemplemos los misterios de gloria. Que el Señor les conceda las gracias que más necesitan. Como siempre decimos, recemos por los enfermos, por los que sufren, por los que han partido y por las intenciones que cada uno tiene en lo más profundo del corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.